Bienvenidos a ASMR Horror. Espero que disfrutes del siguiente creepypasta llamado Gabi, juega conmigo. En Ibarra, Ecuador, en el año 1980, donde era muy típico de los niños salir al parque a jugar y pasarla entre amigos. Había un grupo de tres amigas, llamadas Samantha, Jessica y Abby, de ocho años de edad. Pero de las tres amigas, la que era más reconocida fue Abby, ya que además de ser una niña muy bonita, de hermoso cabello largo y de color negro, de unos ojos café oscuro, tan oscuros como las noches que caían en Ibarra, y sobre todo su actitud. Era la más tierna del mundo. Ayudaba a la mayoría de las personas del vecindario que necesitaban ayuda a encargar las compras, cruzar la calle, etc. Era un año calmado, hasta que un día, reunidas Samantha, Jessica y Abby, decidieron probar un nuevo juego que consistía en llegar más alto en el columpio. Así que decidieron jugar y ver lo que pasaba. Cuando estaban a punto de empezar el juego, la madre de Abby la llamó para presentarle a una nueva familia, que se mudó a la casa de al lado. Ella, un poco tímida, conoció a la nueva familia. A Sandra, la madre, Luis, el padre, y su hija Virginia. Abby notó que Virginia era un poco tímida y extraña. Decidió llevarla al parque para que conociera a sus amigas, pero Virginia no quería, y ocultaba algo. Se notaba en su mirada. Abby presentó a Virginia a sus dos amigas, pero a pesar de eso se quedó callada sin decir palabra alguna. Mientras Abby jugaba con Samantha y Jessica, podía observar cómo Virginia se sentaba frente a un árbol con su mirada perdida hacia él. Para los demás chicos del parque Virginia les parecía extraña, y ya no salían muy a menudo a jugar por miedo a toparse con ella. Una tarde, Abby invitó a Virginia a su casa para jugar a las muñecas, y ella muy amablemente aceptó la invitación. Jugaron un largo rato en completo silencio, tanto que se podía escuchar el latido de su corazón, lo cual parecía algo escalofriante para Abby. Sin más espera, Abby preguntó a Virginia, ¿por qué eres tan callada con las demás personas y algo extraña para el resto de la gente? Virginia alzó la mirada y la vio fijamente, y dijo algo que aterrorizaría a Abby. La persona que quiere contemplar frente la gloria del miedo aquí en la tierra debe contemplar esta gloria en absoluta soledad. Acabando de decir eso, Virginia se levantó y se fue hacia su casa mientras que Abby se quedó pensando aquella frase que le dijo. Tras decir esto, Virginia desapareció de la faz de la tierra. Un 20 de noviembre, Abby salió como en los viejos tiempos con sus amigas a terminar el juego que tenían pendiente. Así que empezaron. Al estar en la más alto, Abby observó a Virginia y de tal impresión se soltó del columpio y cayó de cabeza en el pavimento, resultando en una muerte inmediata. Jessica y Samantha sin saber que Abby ya estaba muerta repetían las mismas palabras una y otra vez. Abby despierta, juega conmigo. Al darse cuenta de que no respondía decidieron no hacer nada e ir a su casa como si nada hubiera pasado. Al darse la vuelta, pudieron observar a Virginia viendo el cadáver de Abby en el suelo y con una enorme sonrisa en su rostro. Cuenta la leyenda que en el parque de Santo Domingo puedes ir al juego de los columpios y subirte en uno de ellos dejando el de Abby vacío. Y si repites las veces que sean necesarias, Abby juega conmigo. Se puede observar moviéndose el columpio poco a poco, en especial el 20 de noviembre. Dice que se puede ver también a Virginia. Muchas gracias por tu tiempo. Hasta el próximo relato.